Echale un vistazo a nuestro anterior video de noticias para que te enteres de lo nuevo que Megaconstrux nos traerá próximamente, te va a aparecer una tarjeta ahora mismo o bien busca en el primer comentario. Amigos, más noticias de Megaconstrux, Games of Thrones se une a Megaconstrux. A través de la página DeepDiscount se filtró el nombre de un supuesto nuevo set, este tiene por nombre Daenerys and Dragon, el precio del set sería de $69.99, habrá que esperar las imágenes oficiales para ver cómo es que luce este nuevo conjunto. ¿A ustedes les gustaría ver más sets de Games of Thrones en Megaconstrux? Déjalo en los comentarios. En esta nueva página también se filtraron nuevos conjuntos de bloques de Megaconstrux, que son cajas con piezas para la libre construcción, dos de ellas tienen un total de 480 piezas y tienen un precio de $24.99 dólares y también tendremos de 790 piezas y tienen un costo de $39.99 dólares. Esperamos que muy pronto haya noticias sobre la llegada a las tiendas de estos nuevos sets. Buenas noticias, Megaconstrux retoma Magnex y nos trae nuevos sets, te los presento a continuación. El primero tiene por nombre 4 en 1 Racers con el precio de $39.99 dólares. El segundo es Maggoop y este tiene un precio de $18.99 dólares. El tercero es Magstar y tiene el mismo precio que el anterior. Seguimos y el siguiente tiene por nombre 5 en 1 Explorers con el precio de $69.99 dólares. Y por último tenemos 3 en 1 Rockets con el precio de $24.99 dólares. Esperamos pronto tener más información sobre la futura llegada a las tiendas de estos nuevos sets. Amigos, KevinMCX lo hace de nuevo y nos muestra como es que se verán algunas figuras y las armas de esta nueva serie Héroes 10. Recordemos que esta serie conmemora los 10 años de Halo en Megaconstrux. Los dejo con las imágenes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!